¡Y escucha esto! ¡Grupo Jafe! ¡Sabrosito, sabrosito, baila bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desde Zaragoza y Texajama, Estilán! ¡Para México y el mundo! ¡Grupo Jafe! Música Música Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido. Música 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 Música